Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con Stop Motion. ¿Qué les parece? ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar datos interesantes y links a otros ejemplos. No olviden consultarlo. Disfruten el video. ¡Comenzamos! Aquí tenemos nuestros materiales. La plastilina Play Doh. Nuestro soporte. Podemos usar una estuchera o un objeto rígido para apoyarnos también. El teléfono celular. El plumín, marcador, lápiz o bolígrafo. La hoja blanca. Muy bien. Vamos a colocar todo en posición. El siguiente paso es iniciar nuestra aplicación. Le damos en el signo de más y ahí tenemos la imagen de lo que se va a fotografiar. Damos clic en la camarita. Colocamos nuestro objeto. sacamos nuestra primer foto. Avanzamos nuestro objeto. Sin que se nos mueva nuestra hoja, sacamos la siguiente foto. Pintamos una línea. Sin mover nuestra cámara. Avanzamos el objeto. Pintamos una línea. sacamos otra foto. Avanzamos el objeto. Sin mover nuestra hoja. Pintamos la línea. Sacamos otra foto. Avanzamos nuestro objeto. Pintamos otra línea. Sacamos otra foto. Otra foto. Otra foto. una vez que hayamos pintado. Muy bien. Ahora damos en la flechita. Otra vez la flecha. Y estamos listos. Ahí está nuestra película lista para ser enviada. Seleccionamos y damos en compartir. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.